¡Lucha! ¡Con victoria! ¡Lucha! ¡Con victoria! ¡Lucha! ¡Con victoria! ¡Lucha! 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 Compañeros de Cielas, estamos en contra de la práctica que tiene la empresa con respecto a cerrar el convenio de manera imparcial e incumpliendo con lo que dice el Código de Trabajo. ¡Lucha! 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 Estamos presentes apoyando 100% al sindicato hermano, sindicato de la Federación Nacional de Transpuesa, de la República, 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 en todas sus peticiones, su lucha sindical que lleva en este momento en relación a las peticiones de los convenios colectivos, con los salariales y con la calidad de vida. ¡Lucha! 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 Estamos aquí representando al sindicato panameño Haciendo nuestro apoyo solidario a los compañeros de CELA en la negociación social. Y bueno, es muestra de la unión que estamos haciendo aquí en la empresa en contra de todos los abusos. Queremos simplemente el derecho a reclamar un salario junto y un convenio colectivo junto, sin intervención del Militario del Trabajo. Así que sin lucha no hay victoria, compañeros. Si van a presentar, no hay esperanza. ¡Lucha con victoria! ¡Lucha con victoria! ¡Lucha con victoria! ¡Lucha con victoria!